¡Shingeki no Kiyoshi Nubatá con Titan! 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 ¡Shingeki no Kiyoshi Nubatá! 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 una obra maestra del opening o es una cagada estoy entre esas dos disyuntivas o es algo muy diferente porque vos no te esperabas este opening vos te esperabas un algo así te esperabas vos te lo aseguro y yo también estoy en esa disyuntiva guacho o es muy bueno o es muy malo me gustaría escucharlo dos, tres, cuatro veces más y ver las imágenes algo muy psicodélico, no nos muestra nada de la trama, no hay escenas épicas de titanes y los personajes haciendo cosas ni poses nada, muy diferente a los que Shingeki nos tiene acostumbrados con sus openings, hay que decir la verdad muy diferente, por eso no sé si es excelente o es muy malo no le encontraría el punto medio por ahora así que no sé chicos, va a ser la primera vez que no le voy a dar un puntaje a un opening porque no sé quiero verlo más veces no le voy a dar un puntaje al opening final de Shingeki no Kyojin quédense con esta reacción quédense con mi sensación de que no sé cómo puntuarlo no sé qué decir al respecto de este opening por ahora ok es muy raro es muy raro la sensación que tengo tiene algo que me gustó muchísimo y tiene algo que no me gustó no sé vieja ustedes van a decidir qué puntaje le ponen al opening final de Shingeki no Kyojin les gustó no les gustó creen que es bueno que es malo cuál es el mejor cuál es el peor hagan su top pongan todo en los comentarios y si les gustó mi reacción al opening final de Shingeki no Kyojin por favor denle muchos likes a este video cualquier duda o pregunta comenten compartanlo síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción del video y si pueden suscríbanse muchas gracias por ver y saludos no sé no sé chicos perdónenme voy a verlo después otra vez no sé qué ponerle no sé qué ponerle no sé qué no sé qué no sé qué